La vicefiscal general Marta Mancera reveló los primeros resultados de la investigación que se adelantó por el deceso del coronel Oscar Dávila, registrada en la tarde del pasado 9 de junio en el occidente de Bogotá. En rueda de prensa, este miércoles se reveló que en la investigación se adelantó el denominado protocolo Minnesota que buscaba establecer si el cuerpo presentó golpes o heridas provocadas antes del deceso. También dijo la vicefiscal que en el material probatorio se analizaron las prendas de vestir para identificar más datos. Además, se analizó el arma que habría utilizado el coronel para autoinfligirse la herida mortal en su cabeza y que en la necropsia los forenses hallaron plomo en la mano derecha del cuerpo de Dávila. Por lo tanto, según la fiscalía, concluyó que el coronel Dávila se habría quitado la vida. Así venga un testigo que diga algo distinto, estaría riniendo con la certeza forense de una autopsia, de una trayectoria de disparo y, por supuesto, de los resultados que se dieron en el residuos de disparo de la mano y de toda la información que se encuentra. Recuerden, se trabajó mucho con los videos y no existe ni antes ni durante que se hubiera bajado una persona distinta del conductor que se fue a hacer, obviamente, una actividad mandada por el teniente coronel, pero no existe ninguna otra persona dentro del vehículo y la acción de disparo quedó fijada claramente con los resultados del físico. Por lo tanto, así exista una persona que venga a decir algo contrario, tendría que tener un grado de probabilidad de lo que acabamos de nosotros mostrarles a ustedes, gráfica, en video y, por supuesto, de los resultados de los expertos en el laboratorio. También se confirma por parte de los médicos forenses que el coronel estaba tomando antidepresivos y que alguien lo pudo haber presionado para tomar la fatal decisión que toda la opinión pública conoce. Ahora, ya con relación al hallado de medicamentos, ¿sí será el doctor Paredes? Mire, con el hallazgo específico de la sustancia alprazolam y eso fue uno de los motivos también que hace que el informe de Forense, pues, de pronto no salga tan rápido como la gente lo esperaba. Cuando uno hace una necropsia, hace un test inicial, que nosotros le decimos una prueba rápida. Es una prueba que uno hace para que lo orienta a ver si hay una sustancia determinada o no. En ese test inicial no se obtuvo ningún resultado. A pesar de que él tenía un blister con algunas pastillas que ya estaban, pues, que estaba vacío, del alprazolam, entonces uno dice, a mí me llamó la atención, dije, bueno, pero si él tenía eso, ¿por qué la prueba rápida sale negativa? Y eso es una prueba, eso es una pregunta importante. Y la explico aquí, cuando uno hace una técnica de laboratorio, hay algo que se llama sensibilidad, que es la capacidad de identificar una sustancia. Y otra es la especificidad que le dice si lo que está buscando es realmente eso o no. Es decir, si la técnica se puede equivocar o no. Entonces, por eso nosotros tenemos pruebas de orientación, que esa sería la prueba rápida, pero cuando ya se hace una prueba definitiva, que es con cromatografía en varias matrices, ahí efectivamente sí sale el alprazolam y sale también en contenido gástrico y en humor vítreo. Entonces, eso sí nos indica que él estaba consumiendo esa sustancia, ya es una prueba confirmatoria y sabemos entonces desde el punto de vista médico y farmacológico que la principal acción de esa sustancia es para la ansiedad. Es obvio entonces que, pues, si la estaba tomando es porque, pues, de sentido común tenía un cuadro de ansiedad importante. No, pero sí sabemos que fue un consumo agudo porque una de las muestras que salió positiva fue la del contenido gástrico. Entonces, era un consumo de unas pocas horas. Quiere decir esto que aprovechando su condición médica de ansiedad, un tercero pudo haber constreñido al coronel a tomar la decisión sabiendo de antemano que el oficial tenía toda la información de un escándalo que ya no podía controlar el gobierno, pues recordemos que sobre la noticia de las chuzadas estaban puestos los ojos de todo un país. Lo siguiente que llama la atención es que tan solo minutos después de haberse conocido la noticia del lamentable hecho de esa noche fatal del viernes, precisamente hayan salido Petro y Miguel Ángel del Río sin conocer ningún dictamen pericial a afirmar con certeza en sus cuentas de Twitter que el coronel Dávila se habría quitado la vida. La pregunta es por qué sabían de antemano y con tanta seguridad que efectivamente el coronel había tomado esa decisión. Y más aún, cuando seguidamente el abogado del río salió atrinando que era la fiscalía la que estaba presionando al coronel, cuando esta mañana la vicefiscal Marta Mancera reveló que antes del deceso del coronel, este no había sido citado por la Fiscalía General de la Nación a rendir indagatoria sobre las chuzadas ilegales a Marel Viznesa. Quiere decir esto que la fiscalía no lo estaba presionando como aseveraba el abogado Miguel Ángel del Río, pues ni siquiera había sido llamado por el ente acusador a declarar. Esto quiere decir que alguien lo tuvo que haber presionado para tomar la fatal decisión. Dice la vicefiscal que precisamente, aparte de su familia, una de las últimas personas con las que habló el coronel fue precisamente con el abogado Miguel Ángel del Río y que esto desde ya amerita abrir una investigación, pues se habla de una posible inducción al suicidio. Escuchemos precisamente lo que dijo la vicefiscal acerca de quienes estuvieron en los últimos momentos con el coronel y que pudieron haber influido para que éste hubiera tomado esa fatal decisión. Bueno, ya lo primero decirle que, pues obviamente recibimos la solicitud de iniciar investigación, por supuesto pues que se harán las actividades pertinentes, primero. Segundo, que cuando estamos hablando de inducción al suicidio entonces estaríamos que el día de los hechos el equipo de él también está dentro de las actividades de inducción. Es una pregunta. ¿Por qué? Porque finalmente, señores, durante todo el día él estuvo, pues obviamente sus actividades propias. La inducción es constantemente que se le esté indicando la situación para que él tome la decisión o se le siembre en su mente el tomar la decisión del suicidio. Y uno diría, a las pocas horas, ¿quiénes estuvieron en contacto con él? Revisemos durante todo el día. Eso lo haremos, obviamente, cuando empecemos a hacer las actividades investigativas de inducción del suicidio y queda durante todo el día con quien hizo contacto y de qué hablaron. Por supuesto que entraremos a revisar entonces las conversaciones que se pudieron haber generado durante todo el día con el equipo de defensa por cuanto estuvo él en dos oportunidades reunido con el equipo de defensa. Estuvo reunido también con la secretaria, estuvo reunido también con la familia, es decir, con su esposa y los demás. Esto es un tema que la inducción en el derecho penal debe ser doloso y para que se produzca el dolo, pues obviamente que debe ser una constancia. Eso lo dicen los libros de derecho penal. Sin embargo, obviamente, nosotros ya recibimos la solicitud de iniciar la investigación. Empezaremos por línea de tiempo y recuerden que la línea de tiempo tengo que empezarla a generar desde el minuto en que toma la decisión hacia atrás. Y eso muy seguramente tendremos que empezar a verificar cuáles fueron las conversaciones entonces que generaron que se tomara la decisión. Doctora, no hay una conclusión final.